Un saludo desde los servicios informativos de Canal 4 Tenerife, donde nos disponemos a contarles las noticias más importantes que han llegado a nuestra redacción en los siete días que hemos dejado atrás. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dado a conocer el contenido de la pregunta que se formulará el 23 de noviembre en la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas. ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Es la redacción textual de la pregunta de esta consulta, en la que podrán participar las personas físicas residentes en Canarias y las personas jurídicas que se apunten en el registro de participación ciudadana. ¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo? Esta es la pregunta que el gobierno de Canarias, los colectivos, un amplio grupo de colectivos de representación ciudadana, los partidos políticos, los cabildos y los ayuntamientos, conjuntamente, vamos a someter a la consideración de los canarios el próximo día 23 de noviembre. El 23 de noviembre, Canarias consultará a sus ciudadanos la opinión que tienen con respecto a las prospecciones petrolíferas que se quieren llevar a cabo en el entorno de nuestras aguas. Y le preguntaremos, en la línea del texto de la pregunta, para que si los canarios entienden que debemos cambiar el modelo económico, nuestro modelo basado en el respeto a la naturaleza, a los valores naturales, al medioambiente, al turismo, las políticas de sostenibilidad, para introducir elementos que entendemos distorsionantes, como son las prospecciones petrolíferas en el entorno de nuestras aguas. La consulta ciudadana se convoca al amparo de la Ley de Participación Ciudadana de Canarias, aprobada en 2007, pero cuyo desarrollo reglamentario se ha realizado a partir de junio, a raíz de la oposición del Ejecutivo Regional a las prospecciones en aguas próximas a las costas canarias, autorizadas a Repsol por el Gobierno Central del Partido Popular. Es muy importante recordar que en febrero del presente año, es decir, hace ocho meses, el Parlamento de Canarias, respondiendo a una iniciativa tomada por el Gobierno, a una comunicación del Gobierno, el Parlamento de Canarias aprobó mayoritariamente solicitar al Gobierno de España la celebración de un referéndum, una consulta al pueblo canario sobre las prospecciones petrolíferas. En la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, el propio reglamento del Parlamento de Canarias, prevén para asuntos que tienen gran trascendencia política, social, económica, en este caso también ambiental, y cuando hay serias dudas o discrepancias entre Administraciones, tener la posibilidad de consultar al pueblo. Este es un asunto que desde su origen hay una fractura de lo que piensa el Gobierno del Estado, el Gobierno de España, con lo que pensamos la sociedad canaria mayoritariamente y lo que piensan las instituciones canarias. Por lo tanto, parece que encaja dentro de lo que prevé la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, darle voz al pueblo. Ocho meses después, como ustedes saben, el Gobierno de España no se ha dignado responder a la petición hecha de Canarias y Canarias quiere que los canarios y las canarias hablen. Y por lo tanto, hemos puesto en marcha, apoyándonos en la propia normativa propia, en la Ley de Participación Ciudadana del año 2010, la celebración de una consulta para pedir opinión al pueblo. Tomar la decisión de convocar en consulta al pueblo canario para el día 23 de noviembre con la pregunta a la que acabo de hacerle referencia. Es muy importante significar que estamos hablando del Gobierno, el Gobierno ha tenido que pivotar el camino que nos ha llevado hasta aquí, pero lo más importante es que la fuerza del Gobierno, la fuerza en la que tenemos en estos momentos los que vivimos en este archipiélago, viene dada por el compromiso de las distintas fuerzas políticas, de las instituciones y especialmente de los colectivos ciudadanos que son los verdaderos artífices de que hoy el Gobierno haya tomado esta decisión. Esta decisión de consultar a los ciudadanos del archipiélago para que se expresen sobre algo tan importante para nosotros como es las potenciales prospecciones en el entorno de nuestras aguas porque estamos hablando de poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones de Canarias. El paro registrado en Canarias se redujo en 31 personas en septiembre, con lo que la cifra de desempleados del archipiélago quedó situada en 266.637, según datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El número de parados inscritos en las oficinas públicas de empleo de las islas se redujo bastante más en relación al mes de septiembre de 2013 al bajar 17.435 personas, lo cual supuso un descenso del 6,14%. La bajada del desempleo que se dio el mes pasado en Canarias estuvo determinada por el comportamiento de los sectores de la construcción, cuyo número de parados se recortó en 628 personas y de la industria que tuvo 126 personas menos. Campus África, uno de los mayores encuentros mundiales en torno a la realidad sosio-sanitaria africana, celebrado con la presencia de representantes, entre otros, de países africanos y miembros de la Organización Mundial de la Salud. Con este acto al que ha asistido el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha arrancado uno de los encuentros científicos más completos sobre la situación sociosanitaria del continente africano que tiene lugar en Europa. En el año 2000, todos los países miembros de Naciones Unidas reconocieron una responsabilidad colectiva en el objetivo de acabar con la pobreza en el mundo en sus diferentes dimensiones. La declaración del milenio, que surgió de aquella reunión, estableció los retos del desarrollo mundial y fijó los compromisos para alcanzarlos de forma equitativa e igualitaria. Un desarrollo que, como define el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consiste en el proceso de ampliación de las capacidades de las personas que les posibilite tener un nivel de vida digno y participación económica, política, social y cultural. Porque, como afirmó Federico Mayor Zaragoza, y recoge este Campus África que hoy inauguramos, no basta proteger, también hace falta preparar el porvenir. Para ello, es necesario el esfuerzo de muchas manos, el conocimiento de muchas mentes y el establecimiento de estrategias comunes de acción que redunden en beneficio de los más débiles, de los que parten en peores condiciones. Lo cierto es que, si hay un lugar en el mundo en donde no se está alcanzando el primero de los objetivos del milenio, acabar con la pobreza extrema y el hambre, ese lugar es el África subsahariana. Es un hecho, además, que esa pobreza se manifiesta precisamente en aquellas zonas en donde la falta de educación, las malas condiciones sanitarias o de salud de la población, la expoliación de los recursos naturales o los malos gobiernos han impedido el empleo y el desarrollo entre la población. Sin duda, este Seminario Internacional Campus África, en el que participan responsables políticos, sanitarios y especialistas en economía, tecnología o cooperación internacional, constituye un importante foro de debate para establecer las estrategias comunes que son necesarias para superar las desigualdades en el continente africano. El presidente de Canarias, Paulino Rivero, participó del tercer foro de las regiones ultraperiféricas que se celebra en Bruseras, con el doble objetivo de impulsar medidas que ayuden a crear empleos y pedir programas concretos que ayuden a estas regiones en general y al archipiélago en particular consolidar la recuperación económica. El presidente Paulino Rivero expuso a la nueva Comisión y al nuevo Parlamento Europeo para que sigan apostando por las regiones más alejadas del viejo continente, las regiones ultraperiféricas. El objetivo es exigir a que se desarrolle plenamente el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea. Ese artículo permite flexibilizar las políticas, modular las políticas económicas y legislativas a las regiones ultraperiféricas y en estos momentos la interpretación que se hace del mismo, especialmente por los funcionarios de la Comisión, es muy restrictiva. Por otra parte, exigir la puesta marcha de un plan de empleo especial para las regiones ultraperiféricas, dada la alta tasa de desempleo. Y en tercer lugar, tenemos que conseguir una verdadera implicación para el encaje definitivo de cada una de las regiones ultraperiféricas en nuestro entorno geográfico, en concreto en el caso de Canarias, para ayudarnos a internacionalizar nuestra economía con respecto a nuestro entorno geográfico africano. Es un momento importante, un nuevo presupuesto europeo, cambio de la Comisión, cambio del Parlamento Europeo, por lo tanto es muy importante comenzar esta nueva andadura desde la convicción de que tenemos el instrumento, que es ese artículo 349, para que la nueva Comisión, el nuevo Parlamento Europeo, modulen las políticas y las adapten a una realidad diferenciada que tenemos en las regiones ultraperiféricas. Bueno, pues espera que el señor Almunia pueda flexibilizar su departamento a aspectos que en estos momentos están por resolver con respecto al nuevo REF. Es fundamental que en esta recta final del mandato de la actual Comisión, en este caso el Comisario de Competencia, quede resuelto todos los aspectos relacionados con el REF para que pueda entrar en vigor el 1 de enero. El Comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, se comprometió, este martes con el Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Revero, a seguir trabajando para que el archipiélago tenga un régimen económico y fiscal adaptado a las necesidades actuales de las islas. En este sentido, Revero aseguró que el Comisario sigue comprometido con Canarias. Bueno, yo creo que lo importante, lo más importante es que el Comisario, que Almunia, sigue comprometido con Canarias. Hemos encontrado, como siempre, una gran disposición, una gran receptividad por parte del Comisario para que Canarias tenga un régimen económico fiscal adaptado a las necesidades actuales. Es un expediente vivo que está en estos momentos trabajándose y, por lo tanto, lo importante es el compromiso del Comisario de seguir trabajando para conseguir un régimen económico fiscal que responda a las necesidades que tiene Canarias. Esta mañana planteaba en el foro la necesidad que Europa flexibilice la interpretación de la norma, que están a disposición de compensar las especiales dificultades que tiene la región ultraperiférica. Es decir, hay una desventaja objetiva. Tenemos determinadas figuras que están orientadas a corregir esas especiales dificultades. En el caso de Canarias, nuestro régimen económico fiscal, incluida la SEC y el AIEM, necesitamos flexibilidad para interpretar todas las medidas derivadas de esos tres instrumentos para que nos sirvan en Canarias, especialmente para lo que están previstas, que es para generar actividad económica y, lo que es más importante, para generar empleo, para generar bienestar en Canarias. Al Comisario, a lo largo de las últimas reuniones como hemos mantenido en el último año, siempre le hemos pedido el esfuerzo por que la Comisión flexibilice la interpretación de estas normas. Es muy importante y así lo vamos a hacer saber al Gobierno de España, es muy importante también la implicación del Gobierno de España. Porque es importante señalar que el REF, la actualización del REF, de la IEN y la zona especial Canaria, es producto de un gran consenso en Canarias, es producto de un acuerdo con la sociedad canaria y un acuerdo por unanimidad del Parlamento de Canarias. Y también es muy importante saber, recordar, el que ese texto, los textos aprobados en Canarias, han tenido también el acuerdo con el Gobierno de España. Pero las cosas en Europa son como y es necesario que los Estados miembros defiendan con intensidad la exposición de sus respectivos territorios. Y en este caso, Canarias lo que espera es que el Gobierno español se emplee también con la máxima energía para que este expediente pueda ser convalidado, pueda ser autorizado y que, por lo tanto, no perdamos ninguna oportunidad, sino que a partir del 1 de enero del año 2015, pues está el servicio de la generación de empleo en Canarias. Es muy importante. El REF no corre peligro porque siempre hay determinados instrumentos, como el que estamos usando en estos momentos, que puede ser prorrogado en el tiempo en la situación jurídica actual. Pero lo que sí es importante y por eso exigimos la máxima implicación del Gobierno de España y esperamos y confiamos en el comisario de la competencia, el que pueda estar aprobado, no prorrogado, para que entre en vigor el 1 de enero, porque cuanto antes entre en vigor, pues a más ciudadanos estaremos beneficiando. A más gente de la que está sin empleo, pues puede tener oportunidades de trabajo y más ciudadanos de los que están trabajando y ven con cierta incertidumbre el futuro, tendrán más certezas porque estas son herramientas que están orientadas básicamente para ayudar a generar empleo, actividad económica en el archipiélago. Bueno, todavía están agotados sus tiempos, ¿no? De la reunión de hoy sí les puedo decir que van a haber más reuniones de trabajo. El presidente del Cabildo Tenerfeño, Carlos Alonso, presentó en rueda de prensa la web www.tenerifesolidario.org y la aplicación para teléfono móvil en las que se podrán consultar y pedir servicios del programa Tenerife Solidario. La web está en funcionamiento al igual que la aplicación para teléfonos con sistemas Android, mientras que para los IOS de iPhone lo estará a partir del 15 de octubre, explicó la vicepresidenta y consejera insular del área de Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, Igualdad, Cultura y Deportes, Cristina Válido. No solo nos acercamos para captar voluntarios, para que la gente, que es mucha en la isla, que quiere hacer cosas, que quiere participar y que quiere colaborar, puede hacer ningún compromiso a través de la web, a través del móvil, ojear, ver qué hay en marcha, qué se está haciendo, a qué se quiere sumar, por tanto, sumamos a mucha gente a Tenerife Solidario, sino que además hacemos desde el Gobierno Abierto un ejercicio de transparencia, porque vamos a través de esta web, a través de esta aplicación a decirle a todo el mundo qué estamos haciendo, en qué trabajamos a diario, a qué nos dedicamos, qué problemas tenemos, qué necesidades tenemos. Eso es muy importante hoy, que los ciudadanos conozcan, tengan, manejen la información de qué hace Tenerife Solidario, qué hace la Oficina del Voluntario, qué hace el Cabildo de Tenerife en esta materia, qué hacen las entidades solidarias, las entidades, todas las ONG. Eso acaba con prejuicios y acaba con muchas leyendas y comentarios que a veces nos perjudican por falta de conocimiento de qué es lo que hacemos. Carlos Alonso manifestó que con estas acciones se quiere mostrar a los ciudadanos los recursos que se destinan a voluntariado para animarles a que se unan. De las primeras reuniones que tuvimos con las organizaciones no gubernamentales de Tenerife, con todo el voluntariado que trabaja todos los días sin descanso por la isla, pues quedamos en ofrecer instrumentos o trabajar en instrumentos para hacer dos cosas. Uno, para permitir que hubiera un mayor trabajo en común. Hay recursos que tienen algunas ONGs que pueden ser útiles para otros y que compartiéndolos hace más fuerte el discurso y el trabajo del voluntariado de la isla de Tenerife. Y en eso hemos ido haciendo cosas, jornadas formativas, jornadas de convivencia, que permitan a unos ONGs conocer mejor al trabajo que realizan las otras y cómo otros recursos, otras organizaciones no gubernamentales pueden ayudar al trabajo de otras. Y la otra cuestión es ampliar la base de la fuerza del voluntariado con más voluntarios, que la sociedad de la isla conozca el trabajo de los voluntarios, se pueda implicar más y pueda tener más fuerza vital que ayude al trabajo de las ONGs. Y en eso también estamos. Y la plataforma que hoy vamos a presentar, tanto en el dispositivo web como móvil, permite hacer las dos cosas. Permite intercambiar mejor la información, que se conozca mejor el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, los recursos que disponen de manera que se puedan compartir. Y también es una plataforma ideal para que más personas, más ciudadanos de la isla de Tenerife, se incorporen al movimiento voluntario. La Laguna se convertirá este sábado 4 de octubre en el foro del primer encuentro de convivencia ciudadana, un encuentro abierto a la ciudadanía que podrá participar en diferentes sesiones de trabajo. La Comisión Ciudadana de Convivencia, donde están representados todos los agentes sociales del municipio, que se encuentran trabajando en una ordenanza en esta materia, es la encargada de la organización de este encuentro, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Laguna y que, según adelantó Clavijo, estará lista a lo largo del primer semestre del año. Pero sí quería estar en esta rueda de prensa, y además me lo han permitido los compañeros, porque en los tiempos que nos está tocando vivir, donde el individualismo es lo que predomina, donde sálvese quien pueda, donde yo me ocupo de lo mío y el resto, pues que ya se ocupe otro, digamos con cierto grado de egoísmo en el que estamos viviendo y en solidaridad, pues un grupo de vecinos de los distintos sectores, vecinos y compañeros y compañeras de este municipio, llevan pues ya casi dos años, casi dos años trabajando, reuniéndose los lunes por la tarde una vez al mes y trabajando en algo tan bonito que es la convivencia en un municipio. El poder compatibilizar el ocio, el descanso, la familia, las personas mayores, el caminar por las calles peatonales, el poder ir en bicicleta, monopatín, en definitiva, cosas que a veces los perritos, que parecen muy absurdas o muy simples y que al final acaban generando muchísimos problemas de convivencia. Así que yo quería darle las gracias por ese trabajo que están haciendo de manera, pues insisto, altruista por mejorar la convivencia en el municipio. El espíritu, de la forma de actuar, el buscar el consenso, se construye ciudad debatiendo, ¿no? Yo creo que la Comisión Ciudadana de Convivencia es lo que ha servido para el debate, ha sido el impulsor inicial, pero desde luego ha cogido camino solo, la rueda ha ido a buen ritmo y lo que ha hecho es simplemente impulsar ese instrumento de participación ciudadana que inspira toda la acción del grupo de gobierno. Agradecer, evidentemente, a los miembros de la Comisión que... El Festival Educativo de Cine, Cinefest, ha presentado su segunda edición que permitirá participar a todos los centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional de Canarias, Península, Baleares, Ceuta y Melilla. Así lo han adelantado en rueda de prensa sus organizadores, que han hecho hincapié en la ampliación de los límites geográficos que en apenas nueve meses del festival han adquirido, por lo que se ha creado la sección Premio Península. Cinefest es un proyecto que fomenta la participación activa de la comunidad educativa a través de un festival audiovisual formativo abierto a todos los centros y que, además, este año, permite la participación de centros de personas con alguna discapacidad y alumnos de aulas en clave. Que realizamos este proyecto que supera los límites de la isla, ya que también se realiza en el resto de Canarias. Para nosotros, desde el Cabildo, siempre ha sido muy importante el vincular nuevas formas de educar en los centros educativos. Por eso, la importancia de que la Consejería de Educación también apueste por este proyecto. Yo creo que el año pasado se demostró que los jóvenes, cuando se les implica, cuando se motivan haciendo actividades relacionadas con algo tan novedoso para ellos como es trabajar a través de la mirada de una cámara. Y, hombre, por supuesto, con la experiencia tanto de Antonio como de David, yo creo que es un lujo, ¿no? Un lujo para Canarias, un lujo para los estudiantes y yo creo que este año, si cabe, esperemos que sea muchísimo mejor y mayor participación, ¿no? Máxima la experiencia que ellos tienen con las masterclass, que yo creo que es una parte muy, muy importante de este proyecto, donde están codo con codo con los profesionales del mundo del cine trabajando en los alumnos, ¿no? Y de ahí la calidad de los cortos que pudimos ver el año pasado en la final en Yelmo, en Yelmo Santa Cruz, donde yo creo que la calidad de los más pequeños y del resto de cursos de los centros educativos fue manifiesta. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, dio la bienvenida a 34 nuevos agentes del cuerpo de policía local que han tomado posesión de sus nuevos cargos. En este sentido, el alcalde felicitó a los nuevos agentes y a sus familiares por el sacrificio que seguro han hecho para que hoy todos estén ahí. Clavijo los animó y afirmó que estamos convencidos de que van a darlo todos por los ciudadanos y ciudadanas de La Laguna. Tres, tres reflexiones. La primera, han pasado a formar parte, a partir de hoy, del cuerpo de la policía local de La Laguna. La policía local de La Laguna es una policía que tiene un prestigio y un mérito dentro del contexto de las policías locales de Canarias. Así que van a trabajar con muy buena gente. Ya han trabajado, ya han estado haciendo prácticas, ya han aprendido, pero hay muchísima calidad humana en esa policía local. Estamos hablando de aproximadamente en torno a 250 efectivos ya. Cumplimos todos los ratios y, desde luego, los que los animo a que sigan el ejemplo de los buenos trabajadores. Hoy aquí hemos premiado a cinco. Hemos coincidido, hacía tiempo que no teníamos incorporaciones. Hemos premiado a dos trabajadores que, haciendo de su deber, también su vocación, arriesgando su vida, tuvieron una intervención que ha tenido el justo reconocimiento de esta corporación, en definitiva, la Ciudad de La Laguna. Y también hemos premiado a tres, que después de muchísimos años de servicio, pues siendo la cara amable, trabajando en un trabajo difícil, no van a ser situaciones agradables. Cuando todos estamos en situaciones agradables, pues no pensamos en la policía, pero que están aquí y la corporación les reconoce el mérito. Sirvan como ejemplo estos cinco trabajadores, sirvan como ejemplo el cuadro de mandos magnífico, que está aquí presente en esta toma de posición, y sirvan como ejemplo las palabras también del concejal de vocación de servicio. Piensen que, más allá de un trabajo, un trabajo estable, estamos hablando de una vocación. Y manténganlo a lo largo de toda su vida profesional, porque va a ser mucho más gratificante para ustedes y, desde luego, van a tener el reconocimiento, no solo de sus mandos, no solo de la corporación, sino el que es más importante, el de los ciudadanos. Así que, felicidad. Y terminamos este informativo con las imágenes de la visita que el científico y físico británico Stephen Hawking hizo al superordenador TIDHPC, ubicado en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables en Granadilla. Este superordenador, el segundo más potente de España, está gestionado por la empresa Atos y presenta servicios de supercomputación a empresas, organismos públicos y privados, así como instituciones científicas e investigadoras. ¡Gracias!